Dale pues otro corrido Chingón pa' mi compa Juan, Juan Pérez Échale ganas viejo Donde se encuentre ya sabe que estamos al 100 aquí no es que uno esté Ahí le va su corrido que está pidiendo tanto La raza mexicana hasta la madre Puro Michoacán vale Emprento el asunto, no creen que me asusto Pues de mis problemas yo me he de encargar Si tienen la duda y quieren respuestas No más pregunten y yo he de contestar Estoy encerrado, ando encabronado Pero ni así me van a poder tumbar Si Dios quiere pronto salgo de esta celda Y con mi familia me vuelvo a encontrar Por algo soy Pérez, yo nunca me rajo Y no creen que me van a poder espantar Soy de hueso duro, igual que mi padre y me llamo Juan Me achacan bastante que soy traficante Y no sé qué tanto más me han de acusar Por ser mexicano, muy buen negociante Miren hasta dónde he logrado llegar Me tienen envidia, me tienen coraje Porque sumamente sé bien trabajar El que busca encuentra, pero aquí ni cuenta No dónde comprobar Andan aferrados, muy mal informados Y creo que me van a tener que soltar Porque soy inocente, junto con mi gente Trabajamos derecho y eso es normal Que sea lo que sea, venga lo que venga Por mí si quieren me pueden deportar Me voy pa' mi rancho, puro jaripeo Y así de mis padres poder disfrutar Puro jaripeo, lo grito mil veces Yo soy de ese rancho y puro Michoacán Recuerden mi nombre, me dicen Juanito Y me apodan el BAM Se me raje, no se me raje Y arriba los peres Y arriba puro jaripeo, Michoacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!